Nosotros como organización, yo lo primero a felicitar al conjunto de los que habéis estado negociando este convenio, pero me vais a permitir que un poco en particular felicite a la gente de la federación, porque veníamos de un proceso de fusión muy breve. O sea, cuando empezamos a negociar esto estábamos todavía prácticamente en pañales. Con lo que esto significa en cualquier organización, hacer un esfuerzo en este sentido. Y bueno, las felicidades para todos, por supuesto, pero también quiero recoger en ellos ese esfuerzo o ese plus que hemos tenido que hacer. Y hay algo que al margen del contenido, y también voy a entrar en el contenido porque es interesante, simplemente por la forma, yo creo que hemos dado un ejemplo con este convenio al Gobierno de este país, a patronales de este país, a compañeros nuestros, de ambos sindicatos, de otros sectores, de que es posible alcanzar consenso, cierto grado de consenso, incluso siendo bichos raros. Porque esta reforma laboral, que lo que prevaleciera el convenio de empresas, etcétera, etcétera, todos nos hemos convencido en este sector de que era mejor articular una negociación colectiva donde todos nos encontráramos cómodos, donde los trabajadores tuviéramos un marco de regulación equilibrada, y también aquí me pongo la chaqueta de empresarios o de empresas serias y razonables, y que elimináramos la posible competencia del leal, que siempre se ha dado con ciertos funcionamientos en este sentido. O sea, simplemente en este momento firmar un convenio de sector ya es importante para el colectivo. Además, esos temores que planteaba en la presentación, de que somos hostelería o no somos hostelería, pues es verdad que hemos sido capaces de identificar que tenemos circunstancias muy parecidas y situaciones tan diferentes. Pero el convenio pivota sobre el ALE, o sea, el convenio colectivo que hemos sido capaces de alcanzar pivota sobre el ALE. Por lo tanto, tampoco nos hemos vuelto tan locos de que queremos romper de ese tronco de donde salíamos, sino que es verdad que hay que reconocer las características que tenemos en este sector. Lo fundamental en el tema de los convenios, y esta es la voluntad de mi organización, no es firmarlo, sino cumplirlo. Digo que en esto yo sí creo que deberíamos exigirnos todos, en esa comisión de seguimiento, etc., que hemos creado dentro del convenio, que lo hagamos cumplir, que no hagamos una firma que nos ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo, a todos, en este sentido, el esfuerzo es equilibrado, y que ahora a la hora de desarrollarlo, por diferentes circunstancias, contaminemos el propio convenio. La obligación y, sobre todo, la voluntad de nuestra organización es cumplir el convenio sabiendo que es algo que se inicia, pero que nadie busquemos burladeros o recovecos donde volvamos otra vez a la situación inicial de desvirtuar lo que es el sector de colectividades. Creo que también hemos sido capaces, y en ese esfuerzo, de dar capacidad a aquellas posibles aventuras empresariales de negociar convenios de empresa, pero sabiendo que tienen un mínimo que es imposible de no cumplir. Digo porque así evitaríamos aventuras atrevidas, seguramente no de los que estáis aquí como empresarios, pero de algunos otros que creen que se hacen milagros, y los milagros de los panes y los peces, si alguna vez lo hubo o fue una vez, y tengo dudas. Creo que también somos capaces de que nadie pueda culpabilizarnos de que no somos lo suficientemente flexibles para negociar y encajar la legislación actual. En el ámbito territorial, que tendremos dificultades en el sentido de qué espacio tenemos cada uno de nosotros, la firme voluntad de que tenemos que ser capaces de todos aquellos que tienen dudas y más dudas que se encuentren cómodos también en este convenio colectivo. Y como digo ya, en la parte más del contenido, en la satisfacción de todos los que estamos aquí, pues yo creo que estamos satisfechos moderadamente, que es lo que se trata de cualquier convenio. Creo que ya tocarán momentos donde tengamos que negociar temas más concretos, donde normalmente suele ser la parte económica, nosotros la parte económica en este convenio ha pasado a un segundo plano porque queríamos ser empleo, garantizar empleo, estabilidad del empleo, situaciones de empleo y sobre todo que este convenio os facilite a aquellas empresas a generar más empleo. Nosotros haremos o no sindicatos en función de que haya trabajadores. Los trabajadores, pues está en función de las posibilidades que tengan ustedes como empresas para contratar. Yo creo que hemos sido capaces de alcanzar ese consenso, que ha costado tiempo. Vamos a poner el reloj a cero, vamos a mirar de hoy para adelante y que cuando tengamos el segundo convenio, pues seguramente vamos a tardar menos tiempo, va a ser más sencillo y todas aquellas posibles incertidumbres o dudas que genera esto las tengamos ya superadas. Pero para nosotros es, como digo, poner en valor que en momentos difíciles somos capaces de alcanzar acuerdos.